Creo que es importante que se recuperen las tradiciones, así lo hemos hecho en materia cultural, con la creación del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero. También estamos procurando que en todos los municipios de Segovia se conserven esas tradiciones. Prueba de ello es que este año vamos a hacer hincapié precisamente en algo tan segoviano como son las comunidades de Villa y Tierra, también los oficios tradicionales de Segovia, tenemos el vidrio en la granja, pero tenemos también muchos más, los trillos, los resineros, la forja, etcétera, etcétera, y luego lógicamente también para promocionar lo que mejor sabemos hacer y lo que mejor sabemos producir, y por eso también van a tener un protagonismo especial los alimentos de Segovia en este día, pero sobre todo, fundamentalmente, agradecer la labor de muchos segovianos, como es el caso de los galardonados hoy, que después de la aprobación en noviembre del Reglamento de Honores y Distinciones, yo creo que era algo que se debía de haber recuperado hace tiempo y con el afán de que se siga haciendo anualmente. ¡Gracias! 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 Mi gratitud a la corporación es para mí un honor. Lo recibo con mucha emoción y me honro en recibirlo. Realmente el hecho de que sea hijo predilecto de la provincia me hace recordar que he vivido intensamente la provincia en estos 45 años. He conocido muchos alcaldes, muchos vecinos y sé que a través de la radio y de los medios se hace también provincia. Creo que hacer provincia y vertebrar la provincia es un poco el objetivo de esta cita. Y he comprendido que ser alcalde es la política en estado pulvo, es la política en la distancia corta y ser alcalde 24 horas al día. Un ejemplo es el alcalde premiado hoy. Satisfacción, emoción tremenda y ganas de seguir trabajando y luchando por nuestra tierra y por nuestra cultura tradicional. Y no se me ocurre nada más porque me voy a emocionar. Los tiempos han cambiado. Nosotros empezamos a cantar cuando en algunas casas no había televisión. En la mayoría de las casas empezamos a cantar cuando empezaba a hablarse de las libertades. Y luego nos hemos encontrado con las libertades, la televisión, la educación general de todo el mundo, la formación grande. Eso hace que, por ejemplo, al pasar por los pueblos nos encontremos con una gran variedad y riqueza de todo. Se ha desarrollado la agricultura, la industria, se ha desarrollado todo. Y eso es... Nosotros en 600... En un 600. Y en la furgoneta de Esteban. En la furgoneta de Esteban que era nacido en Navares de Almedio. ¡Aplausos! 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 Hombre, pues una alegría gordísima porque llegar a esta edad, a hacer 55 años de alcalde y ahora que lo estáis haciendo, dándole un poco de publicidad, yo estoy encantado de la vida, oye. ¿Usted lleva muchos años de alcalde, pero mucho cargo en los problemas de la Cipollón? Yo llevo de alcalde 55 años, tengo luego un escrito aquí que le voy a leer en la diputación, o sea, luego, pero digo todo eso, digo un poco de historia de cómo empecé yo, porque empecé que no quería ser alcalde y metí a uno que era amigo mío y se murió a los 15 días. Y entonces ya me quedé siendo de alcalde y luego ya pues empecé a ser diputado, ya empecé tal y ya pues hasta ahora. ¿Es más difícil o más fácil ser alcalde hoy en día que hace tantos años? Para mí es igual, para mí es, o sea, es igual de fácil, no, es mejor ahora porque ahora tenemos más medios, porque yo cuando yo hice la primera, cuando yo entré de alcalde yo tenía mi pueblo que aquello era la vergüenza, bueno, más que un basurero, ¿no? Y si en cambio ahora pues va, si hoy están las calles limpias y no hay ni un papel en las calles, por eso hemos mejorado muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!